Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben cada semana y seas de los primeros en disfrutar de tu maravilloso horóscopo semanal. ¡Comenzamos! Para ti Aries, en el mensaje de Los Ángeles te dicen estos maravillosos seres que esta semana ha llegado el momento de que trabajes con el perdón. Tienes que perdonarte aquí y perdonar a los demás de los daños físicos, espirituales y mentales que te han ocasionado o que tú has ocasionado. Ha llegado el momento de hacer un acto de redimir todas esas culpas, todas esas emociones negativas que tienes hacia los demás por alguna acción que no te pareció, por alguna acción que ofendió tanto tu mente, tu cuerpo como tu espíritu. Ha llegado el momento de liberarte de esa emoción negativa de odio, rencor, de coraje hacia las demás personas o hacia alguien en específico. También es válido pedirse perdón a uno mismo por las actitudes negativas que ha cometido en contra de los demás o en contra de uno mismo. Es muy sencillo, vas a tomar una vela o veladora de color verde, la vas a tomar entre tus manos, vas a invocar al ángel maravilloso del perdón que estás viendo en tu pantalla y vas a hacer una petición. Le vas a pedir que elimine toda esa ira, todo ese rencor. Si quieres visualizar a una persona en específico es válido y lo puedes hacer, que te permita ayudar esa ira, rencor, ese dolor, coraje hacia ciertas personas o ciertas situaciones, las puedes describir y vas a ver cómo inmediatamente va a empezar a llegar esa paz, esa tranquilidad. Pero una vez que hayas hecho este trabajo de liberación de emociones, obviamente es un proceso muy pequeño lo que tú estás haciendo, pero sí inmediatamente ya no puedes estar hablando mal de las personas que te dañaron, ya no las puedes estar mencionando para mal o para causar un daño espiritual como el chisme, la intriga, pues el hablar mal de esas personas. Trata de darle vuelta a la página, olvidarte de que existen. Si en algún momento son personas que tienes que estar en contacto o en comunicación, pero te causa algún rencor, algún resentimiento, trabaja este ejercicio durante siete días o bien, si te encuentras en la Ciudad de México me puedes contactar y yo te puedo ayudar con sesiones para liberar tus emociones negativas. Recuerda que las emociones mal encauzadas en nuestra mente, cuerpo y espíritu, son las causantes de nuestras enfermedades. Así que este es el mensaje de Los Ángeles para ti, signo de Aries, a lo largo de esta semana. En el amor, te dice el universo, ha llegado el momento de que dejes de luchar. Ya no luches porque la persona o la nueva oportunidad que te está dando el universo sea el amor indicado. No trates de forzar esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad. Te está dando la oportunidad de que conozcas a una nueva persona, pero realmente el mensaje que está mandando el universo con esta nueva relación es que aprendas a no luchar. Aprendas a que las cosas deben de fluir y deben de irse dando como mejor te convenga y el universo va a actuar de esa manera. Si tú pones tu vida, tu voluntad, al cuidado de tu poder superior como tú lo concibas y le hablas, le pides que por favor te lleve hacia el amor indicado, vas a ver que esta relación se va a ir aperturando en comprensión, tolerancia, respeto y amor principalmente para ti y para esta nueva persona que el universo te está dando la oportunidad de conocer. Así que no luches por intentar que sea el amor indicado o no pienses que es la última oportunidad que el universo te está dando en tu vida para poder ser feliz en compañía del amor o de alguna pareja. Si ya te encuentras en una relación de matrimonio, ha llegado el momento de bajar la guardia, ha llegado el momento de hablar con amor, comprensión, tolerancia y respeto principalmente para ti y posteriormente para la pareja o la persona con la que tú decidiste compartir tu vida. Es muy importante que dejes de pelear. Abre tus oídos para que escuches, entiendas y analices lo que la persona te está queriendo decir. Trata de llegar a acuerdos dentro de la relación. Trata de poner las cartas sobre la mesa para que sobre esa situación, sobre esa cuestión que se ha expuesto se tomen decisiones, pero no únicamente tú, sino también tu pareja. Deja de luchar, deja de pelear, porque si tú luchas o peleas por algo nunca se te va a dar y esta relación de matrimonio va a terminar por concluir o por una separación. Entonces todavía hay mucho que rescatar, únicamente es cuestión de que pongas de tu parte y dejes de luchar. Si te encuentras en el aspecto de soltería te dice el universo que no estés saliendo todos los días a buscar a la persona que tú creas que va a ser la indicada o no estés saliendo todos los días con la esperanza de que hoy vas a conocer a un novio o a una novia o a alguien que venga a dar luz a tu vida. La luz la tienes tú. Así que ha llegado el momento de que le pidas al universo que te permita conocer el amor indicado simple y sencillamente así. Si quieres conocer el amor indicado lo que vas a hacer es vas a tomar una vela o veladora de color rosa o roja y le vas a poner un poquito de miel alrededor y un poquito de aceite de olivo o de oliva no sé cómo le digan en tu país. Vas a tomarla entre tus manos y desde tu corazón le vas a decir al universo yo nombre y apellido te pido a ti universo que me permitas conocer el amor indicado y la vas a encender y vas a dejar que se consuma este ejercicio. Lo puedes hacer siete veces o siete días seguidos y vas a ver que muy pronto el amor te va a estar poniendo pues esa flecha nuevamente en el corazón. El amor va a llegar a tu vida y lo vas a poder disfrutar de una mejor manera. En el mensaje de la prosperidad te dice el universo que a lo largo de esta semana vas a conocer o ya conoces a una persona que te está llevando a que tomes buenas sugerencias o buenas decisiones, perdón, te está llevando a que tomes buenas decisiones en tu negocio. Esta persona es una persona mayor, es una persona que conoce del negocio, conoce qué se necesita para que sea algo exitoso, alguna inversión, alguna asociación. Se te va a estar acercando a lo largo de esta semana este hombre con experiencia, sabe de lo que te está hablando. De igual manera te pueden hacer alguna proposición de cambiarte de trabajo, tómala. Porque esta persona que te está guiando, te está dando sugerencias, es porque ve en ti que puedes llegar a ser como él o como ella en algún tiempo. Ve en ti ese esfuerzo, esa dedicación que le pones día a día y ese empeño que pones cada vez más en tu trabajo, en tu negocio. En la prosperidad te dice el universo que esta semana va a ser de paz y de tranquilidad. Ten cuidado de cómo gastas el dinero que hoy en día tienes, que lo has ganado a lo largo de estos meses o de estos años. Trata de cuidarlo. La situación del país está pasando por una situación un tanto delicada en la cuestión económica. Así que ha llegado el momento de que administres mejor lo que está llegando a tu negocio. Esa quincena que llega a tus manos, trata de administrarla y ocuparla únicamente en lo necesario. Hoy lo tienes todo, solamente hace falta de que tengas una visión administrativa. Entonces eso lo vas a adquirir por medio de las meditaciones, por medio de que tengas paz en tu mente, cuerpo y espíritu, para que te lleven a tomar buenas decisiones. En el mensaje del universo te dice este maravilloso mensaje. Haz siempre lo máximo que puedas. Ríndete y deja ir a tu pasado. Deja ir tu pasado. El pasado, pasado está. Y en el futuro, en el presente, vienen cosas maravillosas que el universo está por poner en tu vida. Así que deja ir el pasado y haz lo máximo que puedas. En tu suerte, tu número de la suerte es el 2. Tu día de la suerte es el lunes. Y el color que te va a dar esa paz y tranquilidad es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti. Te invito a que nos compartas en los comentarios qué te ha parecido este maravilloso horóscopo, qué ha sucedido en tu vida a partir de seguir las sugerencias espirituales y sobre todo que compartas estos videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.